Bueno, creo que te tienes que ir ahora, ¿verdad? Sí Tienen que cruzar el océano y iniciar una nueva familia Te extrañaré, Butterfree Ya es tiempo Me voy a despedir entonces Él es un buen Butterfree, así que cuídalo por mí ¡Feliz, feliz! Sus bebés van a ser muy hermosos Creo que ya deben irse No te preocupes, yo le diré a los otros Pokémon que estás de viaje y que volverás algún día tal vez, Butterfree ¡Feliz, feliz! Adiós, Butterfree ¡Feliz, feliz! ¡Adiós, Butterfree! ¡Buena suerte a los dos! ¡Feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all Fuerte amistad que nunca se rompe Con decisión firme avanzan Hace todo a ver si luchando siempre Se fortalecen Brindando esfuerzo en su viaje Brindando esfuerzo en su viaje